Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, han pasado unos días de fiestas, ¿verdad? Yo me he comido unos churros gordos. ¿Qué es, Bofo? Tenerlo de vino para estudiar el T.P. Acerca, no hay problema, ¿eh? Bueno. Ahora estamos en la presidencia del Señor. Amén. Es un tiempo maravilloso y adoración al Señor. Ahora vamos a dejar que el Señor nos hable. Amén. Por una vez, como me hicieron los pocés, llamado Federico Armourot, este hombre sintió en su razón que irse a África a predicar el Evangelio. Pero Raúl no se fue a una ciudad, ¿eh? El Señor le puso en su corazón que tenía que ir a las tribus. A eso sí que nos pasan tantas, a las tribus que pasan. Igual. Este hombre sintió tanto del Señor que dejó todo su casa. Dejó su vida. Y si fue a África, fue una tribu. Y fue del Señor que todas las tribus se convirtió al Señor. Un día él estaba paseando con los jóvenes que no se conocían en aquel terreno y dice los testigos que estaban pasando por una senda en la cual había maleza y de repente un león que estaba en toda la senda se le tira a un joven de rico y se le tira a un joven para comerse. Este hombre el impulso que tiene es coger tirarse encima del chico y ponerse de espalda hasta el león. Dice los testigos que el león se puso encima de él un león que se hace en kilos, ¿eh? Se pone encima de él y que miradosamente se fue. ¿Qué es lo que es? Mirad, lo había dios. Este hombre no sentía simpatía con aquel chico. Hay que distinguir la simpatía al amor. Alguien te puede caer bien. Si este hermano no hubiera caído bien a ese chico que estaba en frente del león y no hubiera sido conmigo en segundos hubiera dicho oye, oye, pobre hijo porque yo no hubiera estado encima de otra cosa. El amor hace que tengas actos de héroe. Al igual que Jesucristo y el amor que estaba en él hizo que actuara como un héroe que no se quedara en el cielo. Cuando se enteró el jefe del artigo porque el jefe del artigo es como el patear como los britános dice un hombre que me rescata a don león soy capaz de darle la mano e irme a todos los sitios del mundo por él. como un héroe que no van a ser que no por qué no no es el señor. ¿Por qué no es tan rápido lo que él se entregó de tal manera que la ira del padre se la comió entera. Necesitamos amor. El consejo de hoy se titula ¿amamos como deberíamos? Porque es muy fácil decir te quiero pero queremos de verdad que interesa entrar en el amor. Mira, vas a poner la primera de Samuel la primera. dice la escritura vamos a ver el número 4 ¿vale? Dice una vez que David y Saúl terminaron de hablar Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán por su parte entabló con David una amistad entrañable y llevó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada su arco y su cinturón. Aquí vemos hermanos como un contexto como David mata a un gigante llamado Goliath y mientras venían con la cabeza de Goliath en la mano el pueblo empezó a cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. En el momento que sintió eso el rey empezó a sentir celos. Le prohibió ir a casa de su padre. Lo tenía preso como digamos de alguna manera. Goliath era el hijo de Saúl pero a Goliath no le importó que su padre tuviera celos. No le importó la situación del rey. No le importó ni la suya misma y llegó a quererlo como a sí mismo. Este texto lo utiliza la comunidad homosexual para torcer las escrituras y para ser aceptado por Dios diciendo que Goliath y David tenían razones íntimas y que eran homosexuales. Y para nada dice la escritura esa clase de amor es la que debe tener todo cristiano. En el mundo cuando un hombre ama a otra mujer es porque quiere tener relaciones sexuales con ella. Pero en Cristo cambia las cosas. Miren por Mateo 22 del siglo 36 los discípulos le dicen maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Cumplir la ley era cumplir los requisitos de Dios cumplir la ley es ponerte la altura de Dios por eso nosotros cristianos cumplimos la ley en Cristo porque estamos ahí era Dios ama al Señor tu Dios con todo tu corazón no dice con el corazón con las acciones porque a mí no vale Raúl que me digas que me quieres con todo tu ser y con toda tu mente la escritura está diciendo con el sentimiento con la mente con tu ser te quiero enteramente para mí si me quieres me quieres entero si no no me quieres le respondió Jesús este es es el primero y el más importante de los mandamientos el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo que difícil es esto hermanos es muy difícil amar Raúl cuando no lo creemos en nuestro ADN miren el ser humano en su genética no tiene la capacidad de amar solo tienes que ver que hay hombres que han cogido porque no han dejado su mujer han cogido un colchón y han puesto a sus hijos y se ha cocinado ¿qué clase de amor es ese? ¿cuántas madres han cogido a sus hijos y los han tirado como perros? ¡no! porque las perras tienen sentimientos pero hay madres que no ¿cuántas personas hay que les buscan hacer 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 su visión ¿dónde está el amor? el ser humano no puede amar es el ser humano natural aquel que no percibe las cosas de Dios es bueno contigo es porque algo quiere sacar de mí mira vamos a vamos a Romanos 3 versículo 12 de abajo mira que dice aquí dice la palabra que todos se han descarriado en ese todos estamos tú y yo aún se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo su garganta es un sepulcro abierto con su lengua profieren engaños veneno de víbora hay en sus labios llena está su boca de maldiciones y de amargura pero que son sus pies para ir a derramar sangre dejan de ruina y miseria en sus cabellos mirad tú pon a alguien en tu vida que yo creí en Cristo y estarás llena de miseria te corromperá el alma porque te creas no hay que ahora acabándoles al Señor aquel que te amó no te dejes arrastrar y no conoce la selva y la palabra lo dirige la escritura uno más no hay temor de Dios delante de sus ojos este es todo ser humano que nace de una mujer pero esperad el cristiano tiene una humanidad que nace dentro de él cuando interviene el Espíritu Santo dentro de alguien la cosa cambia es capaz de cambiar una naturaleza caída la otra veamos a Juan 13 en el siglo 25 de este modo todos sabrán que son discípulos no como predicas no como vistes no como hablas si se aman los unos a los otros así nos conocerán iglesias si somos discípulos yo puedo subir aquí y hablar muy bien puedo descubrir a Raúl y dar una predicación josa con nada las hermanas pueden cantar muy bien pero si no nos hablamos los unos a los otros pero nadie nos quedamos sin casa ¿verdad? vamos a 1 Corintios 13 versículo 4 vean las características de alguien que ha nacido el amor es paciente paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni jacantioso ni envidioso hermano no se comporta con rudeza no es egoista no se enfada fácilmente no guarda rencor el amor el amor no se deleita la maldad sino que se regocija con la de paz todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo importa el amor jamás se extingue para que lo de Dios mientras que el don de profecía cesará el lengua será silenciado y el reconocimiento desaparecerá pero no el amor necesitamos más amor hermanos y hermanas necesitamos amarnos más a nosotros ¿si o no? necesitamos amarnos más mirad si yo te lo digo long o Raúl es normal pero aún es más difícil amar a quienes no los aman es muy difícil alguien que te desea el mal alguien que te implica alguien que sabes tú que en la espalda está haciendo daño es muy difícil ¿verdad? mira por Juan por Lucas 6 32 ¿qué mérito tienen ustedes a la mano a quienes los aman? a unos pecadores que lo hacen así ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien a unos pecadores actúan así? ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles a unos pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato? ustedes por el contrario amen a sus enemigos y háganles bien y denles su estado sin esperar nada a cambio ¿y sabes que me recuerda esto? cuando el señor jesucristo estaba en la cruz y él los amó tanto que estando clavado en una cruz de madera con una con una de espinas en su frente digo padre perdónalos porque no saben lo que hacen el señor jesucristo dio su vida sin esperar nada a cambio así tendrán una gran recompensa y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso con los ingratos y malvados ve aquí dice la palabra porque él es bondadoso con los ingratos y malvados o sea tú pero como un niño aprende de un padre porque un niño pequeño aprende todo lo que hace su padre nosotros no aprendimos de cualquiera aprendimos de él que es bondadoso unos ingratos y malvados porque de tal manera no dio al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que no crea no se pierda más tengan de él 12 romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros amén verdad gloria a Dios hermanos hay pecados muy sutiles hay pecados que entran dentro de ti y tras yacen un desvaro si no amas a tu serenito te voy a decir es que no puedo amarlos para tu salvación amén mire o del Señor ora y rueda que te quite toda la oscuridad que hay dentro porque si no amamos a los demás no somos hijos fuimos diseñados en la cruz del calvario con un propósito para amar aquel que te escude para amar aquel que te cuelga en un modelo para amar aquel que te ponga con las espinas y a mí siendo verdad porque viene a manzal muy fe muy fácil que está pasando hermanos amemos amén 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 amén